Sigue diciendo por ahí que ya no volverás conmigo, que te olvidaste ya de mí, que ya no somos mi amigo. Engaña a todos que vas a dar, me importan poco tus mentiras, cuando yo quieras devolver, cuando yo quieras devolver, aunque tú digas lo que digas. Cuando yo quieras devolver, si todo está en que yo decida, cuando yo quieras devolver, pídele a Dios que te lo digas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!